Uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia y miembros del CTI de la Fiscalía hacían presencia sobre las 11 de la noche del martes en el Cami de Altamira en San Cristóbal ante la muerte de una pequeña de 7 años de edad, quien al parecer habría sido víctima de un cuadro de violencia intrafamiliar. Sobre las 9 de la noche de este martes, el papá de la menor habría traído hasta aquí, hasta el Cami de Altamira, pero al parecer la menor ya habría llegado al centro asistencial sin signos vitales. Este documento, conocido por CITI TV, revela el informe médico sobre la situación en la que fue valorado el cuerpo de la menor dentro del centro asistencial. La pequeña, de acuerdo con el informe, tiene una fractura abierta de 5 centímetros en su cráneo, hematomas en su cuello y heridas en los lóbulos de sus orejas. El informe revela además que la menor tiene una posible fractura en su maxilar izquierdo y presenta un hematoma en esta misma región del cuerpo. La pequeña tiene además múltiples hematomas en su pecho y una herida de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. De acuerdo con el documento, el padre de la menor le manifestó a los médicos que la niña durante el día habría supuestamente provocado un castigo de sus padres que consistió en bañarla con agua fría. La menor supuestamente se habría golpeado la cabeza en la ducha, pero el papá decidió acostarla en su cama. En la noche se percató que el cuerpo de la menor no presentaba temperatura, por lo que decidió llevarla al centro médico, a donde finalmente llegó sin vida. En el documento, los médicos del hospital manifiestan tener la hipótesis de un supuesto maltrato y abuso sexual al que habría sido sometida hasta pequeña, sin que hasta el momento esta información sea aún confirmada por las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!